¿Vieron lo que me dijo? Me dijo que amo, no lo puedo creer. Por fin sé que está cerca mío, que me está buscando, que me necesita. Hace tanto que no lo veía. Estoy feliz. ¿Por qué no viste a nadie? Porque no había nadie. ¿Por qué no recordás a nadie? Yo sí recuerdo y sí lo vi. Pero enténdelo. Estás en el cielo, en el universo todo. Y ellos están en el plano plano. Esos son chatitos, chatitos pegados al suelo sin alas. Yo no puedo olvidarte de ellos. Ni debo, ni quiero olvidarme de él. ¿Está claro? ¡Oh, cielo! Es más, no, cielo, podré quedarme toda la vida en el universo todo. Pero jamás, jamás me voy a olvidar de plano plano. ¡Cielo! Es más, es más. Ya mismo me vuelvo con ellos. ¡Ay, se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Y tu misión! ¿Y los chicos? ¿Y el aprendizaje? ¿Y mi indie? Y la armonía del universo todo, tata. ¿Y el amor? ¡Ay! ¡Ay! Ustedes que saben todo y no saben nada. ¿Cómo se deja de amar? Amando. Se deja de amar amando. Amando más a todos, a todos. No, no es así. Porque yo, yo amo a mí. Amo a los chicos. Amo mi vida, mis sueños, mi cuento. No, pero entendelo, cielo. Una vez que llegaste acá, no podés volver allá, ¿sí? Bueno, está bien. Bien. Tienen razón. Yo no puedo volver con ellos, qué pena. Ay, qué lástima que tengo. Pero, ¿los puedo traer esos acá? No. ¿A qué es imposible? No. Cielo, no. Dije no. No, no es imposible. Les puedo enseñar a estar listos, a abrir su corazón, a sentirse parte del universo. Pero, ¿qué necesidad tenés de ser tan rebelde, güey? Tan rara, tan única, ¿eh? Nunca hubo una así. Jamás. Nunca. Jamás. Bueno, ¿puedo hacer la primera? No, no. Venga acá, cielo. No, me voy. La estoy llamando. Chao, me voy. A mí se me respeta. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, no sé. Voy, voy. Ella pregunta y pregunta. ¿Qué cosa? Pero no quiere respuestas. Ella lo busca y lo busca. Pero jamás se lo encuentra. La vida es un largo viaje. ¿Cómo sabes? Para poder compartir. Si vas con poco equipaje, siempre es más fácil partir. No sé, no sé. No sé. No sé nada. No sé, no sé. Solo sabemos volar entre la tierra y el cielo. Todo puede pasar. Todo puede pasar. No sé, no sé. No sé. No sé nada. No sé nada. Solo sé lo que no sé. Que el pasado jamás vuelve. Que el presente es lo que es. ¡Uh! ¿Estás seguro? ¡Opa! ¡Sí! ¡Oy! ¡Sí! ¡Bravo! No sé, no sé, no sé. No sé, no sé nada. No sé, no sé, no sé. Solo sabemos volar entre la tierra y el cielo. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé nada. No sé, no sé, no sé. Solo sé lo que no sé. Que el pasado jamás vuelve. Y que el presente es lo que es. Que el pasado jamás vuelve. Que el presente es lo que es. No sé, no sé. Se cae todo. ¡Vamos!